...funcionar las plantas de tratamiento, las estaciones de bombeo, ¿cómo salió el crédito? ¿Cómo se aprobó un crédito si no estaba todo completo? Entonces, todo eso hay que ir ya buscando una solución. En sesión de consejo anterior se resolvió emitir un documento al presidente del directorio del Banco de Desarrollo, que es el señor ministro de Finanzas, al señor presidente de la República, pero con anterioridad yo ya había enviado un documento al señor presidente para que nos ayude a buscar una solución definitiva a este problema. Que, sin duda alguna, los que salen pagando somos nosotros como ciudadanos del canto. ¿Qué pasa con el consultor de Justo en el programa de suerte en realidad? Bueno, nosotros hemos procedido a presentar una demanda en contra del consultor y de todos quienes están involucrados, fiscalizador, ex-administrador, en fin, una serie de, un número de personas que están involucrados dentro de este tema para que se responda a Pastaza, para que se responda a la ciudad de Puyo, porque definitivamente esto no tenía que haberse dado así. Sin embargo, ya se dio y tenemos que buscar una solución. ¿Es verdad que el Estado en algún momento depositó, incluso, un número de dinero creo que se liberaron planillas y que ahora están descontando desde el mismo municipio cuando se ha tratado de pagar o de continuar pagando? No es así, Jefferson. Lastimosamente existen personas que a lo mejor tratan de desinformar o de causar polémica para que de pronto, en base a este inconveniente, se encienda una llama. Las cosas hay que decirlas tal y como son. De lo que ha manifestado en principio el Banco de Desarrollo es que el anticipo no estuvo devengado y en base a eso había la posibilidad de que a lo mejor el municipio empiece a devolver recursos. Se hablaba de alrededor de 3 millones de dólares. Pero, sin embargo, ya se revisaron todos los temas y la cosa sigue caminando. Se nos decía que nosotros debemos generar un nuevo estudio o un estudio complementario para ver la posibilidad de cómo funcionan las estaciones de bombeo y las plantas de tratamiento. Sin embargo, a pesar de que lo subimos ya a este proceso al portal de comprobas públicas, tuvimos que darlo de baja porque vamos a esperar cuál es la resolución o el borrador del examen especial que está haciendo Contraloría para no tener inconvenientes. Aquí hay que dar pasos seguros. Señor alcalde, se dice que por ejemplo se han comenzado a saltar calles sin saber justamente cuál va a ser el informe de Contraloría. En algún momento incluso estas calles que se están saltando a la administración podrían abrirse en el caso de la solicitud. Mira Jefferson, yo escuchaba el día de hoy con mucha atención la intervención de la señora vicealcaldesa en medio de comunicación. Debo manifestar algo. Así como se adjudicó un proceso y se decía que quién fue el técnico que me recomendó, el mismo técnico que recomendó cuando ella adjudicó el proceso de asfalto en el barrio Santo Domingo. Y recordemos que ese proceso estuvo con 200 mil dólares más de lo que se adjudicó luego que se dio de baja. Entonces aquí hay que hablar las cosas con propiedad. Hay que hablar las cosas con propiedad. Nosotros hemos hecho absolutamente todas las pruebas necesarias, los técnicos han estado ahí previo a hacer cualquier tipo de trabajo. Antes ese proceso estuvo adjudicado, y no por mí, sino por la persona que estuvo encargada cuando tuvo un problema de salud, por 900 y algo de más de miles. Y cuando lo dimos de baja, lo adjudicamos por 732 mil dólares. Esos 200 mil dólares, ¿qué iba a pasar? No sabemos. Entonces aquí hay que hablar las cosas con propiedad. Estamos buscando una solución. Aspiramos, con la bendición de Dios, podamos dar una solución definitiva en nuestra administración. Y si no es en nuestra administración, debemos dejar el camino para que quien esté acá al frente del gas municipal pueda ya permitir que esto brinde el objetivo principal para el cual fue creado esta obra. Se hablaba también de que en algún momento el ingeniero de Aquilema era quien, de una forma, estaba en medio de todo esto, que hoy, luego de la salida del ingeniero de Aquilema, no hay nadie al frente. ¿Hay algún técnico, alguna persona que está? Mira, el ingeniero Luis de Aquilema, excelente profesional, sí, estuvo al frente de la EMA Paz, y también estuvo al frente de este proyecto, dándonos con su experiencia, lógicamente, las mejores directrices para que esto pueda ser encaminado. Tenemos un nuevo gerente, que es el ingeniero Osvaldo Cajamarca, está un administrador del proyecto, que es el ingeniero Joaquín Asanza, y todos vamos llevándolo así, de la mano, sí, todos lo vamos llevándolo de la mano, tenemos toda la documentación, toda la información, en el caso de ser requerida, para buscar lo más pronto posible una solución a este problema, que lastimosamente lo estamos pagando todos los ciudadanos de Paz. Alcalde, ¿desde cuánto los pasaseses tienen que pagar este crédito? Bueno, nosotros como municipio estamos ya pagando, lógicamente desde el siguiente mes que el crédito fue otorgado, pero tomemos en cuenta que dentro del contrato de la otorgación del mismo crédito, se manifestaba de que tenemos que revisar los costos de lo que tenemos que pagar del servicio del agua, se debían construir más de 20 plantas de tratamiento, o estaciones de bombeo, perdón, pero sin embargo no está definido aún desde cuándo se tiene que cancelar o tienen que empezar a cancelar la ciudadanía. Nosotros hemos dicho desde que esta obra esté al servicio de la ciudadanía y esté dotando de agua, de alcantarillado, en cantidad y calidad, nosotros ahí verificaremos para poder permitir que la ciudadanía pues tenga que ir, empezarlo a cancelar. El crédito total era de 23 millones, ¿cuánto ha devengado, cuánto ya justamente ha pagado en anticipos por parte del Banco de Betras? Bueno, el crédito fue casi de 23 millones de dólares, 22 millones y un poco más, está prácticamente devengado 18 millones, acá se les debe alrededor de 3 millones a los contratistas, a los tres subsistemas y ellos a su vez a cada uno de los proveedores. Pero sin embargo, pues la conversación que hemos mantenido incluso con el gerente general de crédito en la ciudad de Quito, que hemos buscado los espacios necesarios para que nos den una guía, una luz para poder solucionar este tema, se nos ha dicho que una vez que presentemos ya el nuevo estudio o el estudio complementario, ahí ya se harán las gestiones necesarias para que esos recursos se entreguen a la municipalidad y nosotros poder cumplir con cada uno de los contratistas y ellos a su vez con cada uno de los proveedores. Esto es una cadena, arrastra a mucha gente, arrastra y afecta a mucha gente, pero trataremos de dar solución lo antes posible. ¿El de la obra tiene un 80% de avance? La obra, por ejemplo, en uno de los subsistemas, hablamos técnicamente que está en un 95%, sí, en un 90, subsistema, sí, está en un 90, 95%. Entonces, en ese sentido, lo que específicamente falta son las estaciones de bombeo y las plantas de tratamiento. ¿Cómo lo empezaron a construir Jefferson? No sabemos. ¿Por qué? Porque nunca existieron los estudios y eso lo dijo el consultor por escrito y nosotros lo tenemos y en base a eso hemos procedido con la demanda que ha sido calificada. Ahora, que el día de ayer nos llegó un documento donde prácticamente a través de una demanda me están exigiendo que se le cancelen a él los recursos porque adicional de que estuvo o presentó los estudios, se lo mantenía acá como funcionario de la municipalidad pagándole 3 mil dólares mensuales para corregir los errores que se podían encontrar en el camino porque no se solucionaron los problemas que se encurtaron en el camino. Sin embargo, se empezaron a construir, en primera instancia, las plantas de tratamiento. ¿De qué han funcionado? No están funcionando. ¿Pero no? No, no, justamente porque si hablamos de porcentaje, como yo lo dije, está el 95% de unas plantas, cualquiera que lo ve de afuera diría, bueno, ¿qué falta para que arranque? La planta está construida, sí, las plantas están construidas. Lo que pasa es el sistema eléctrico y electromecánico es el que no lo tiene. ¿El principal? Sí, exactamente. ¿Pero cómo se hizo eso? Si lo que primero tenían que ver, de hecho, en el estudio es para que esto funcione a gravedad, para que esto funcione a gravedad. Las bombas, nosotros tenemos un sinnúmero de problemas con las captaciones de agua, por ejemplo, de que existen en las diferentes parroquias. Y todos los años, pasando 3, 4, 5 meses, hay problemas con las bombas, las bombas se queman y ¿qué tenemos que hacer nosotros como gas municipal? Reemplazar las bombas. ¿Cuánto nos cuesta eso? Alrededor de 6.000, 7.000 dólares. ¿Cuánto están pagando por consumo de energía eléctrica? Una cantidad inmensa. Tomemos en cuenta que acá no existe una bomba, de que no existe una estación de bombeo, de que no existe una sola planta de tratamiento. Sumemos las plantas de tratamiento de los tres subsistemas, sumemos las estaciones de bombeo, todas las que fueron consideradas, y saquemos un aproximado de cuánto tenemos que pagar en la parte de consumo de energía eléctrica. Realmente, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? No sabemos. Eso tendré que explicar. ¿Por qué lo hicieron? No sabemos que tampoco se habían considerado en cuanto ya al tema eléctrico que va de la mano. Por supuesto, eso es lo que acabo de manifestar. Y consideremos cuánto tenemos que pagar, cuánto se tiene que pagar. Y no es que tiene que pagar la municipalidad, tenemos que pagar nosotros como ciudadanos. Lógicamente, la municipalidad paga, pero ¿cómo hacemos el retorno de esos recursos? A través de los impuestos que, lógicamente, tenemos que pagar absolutamente todos los moradores de cada ciudad de Cuir. Aspiremos, como el que más, lo antes posible, buscar una solución definitiva a este problema y que la ciudadanía tenga un servicio de calidad.